A vos te digo, toma atención a lo que dice esta canción. Disfrute si con su plata pagó, pero si paga Juan Pueblo, de inmoral ya se pasó, de inmoral ya se pasó. Así que hay un mozo que toma todo lo que está a mano, ¿tomará consejo o algo más? No toma caña con guaco, no toma ni con butía, pero toma whisky y vino, tómalo internacional. Le erró a la cancha compadre, pa' otra cosa usted viajó, de los desaparecidos poco y nada le importó. Derecho tiene al disfrute si con su plata pagó, pero si paga Juan Pueblo, de inmoral ya se pasó, de inmoral ya se pasó.